Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, que viene hoy al entrar. Sí, sí, señores, soñados y negros, sí, sí, señores, el peñarones, y en esta tarde, la futbolera, que dicha espera, pasión triunfal, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, que viene hoy al entrar. Sí, sí, señores, soñados y negros, sí, sí, señores, el peñarón, y en esta tarde, la futbolera, que dicha espera, pasión triunfal, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, el corazón, En algunas horas se divulgaron algunos videos y fotos acerca de lo que se viene haciendo con la pintura del Estadio Peñarolense. Y la Damiani es la que ya empieza a tomar color en las obras que demandarán alrededor de unos 20 días. Si Peñarolense era el abuelo, que se viene el clásico 552 y tenemos 194 ganados sobre 176. Eso, en el mundo de la lógica, amigos míos, da 18 clásicos por encima de los fugados de 1949. Acá no se rompe la lógica, la lógica matemática se rompe en 1986, cuando 8 leones fueron más que 11 gallinas. Pero sin irme de tema y comenzar a traumar a algún infiltrado que esté de fiel oyente, seguimos con lo siguiente. Ahora, mis queridos manchas, vamos a hablar de las cuatro caras nuevas que Peñarol perfila para el clásico. Una, Gary Cajelmachar, Joaquín Piquerez, Christian Badox y Matías Britos. No han enfrentado nunca a los fugados de 1949 con la gloriosa casaca Mirasol. De cualquier manera, se trata de futbolistas que tienen la experiencia necesaria como para no sentir disputar tal clase de partido. En el caso de Cajelmachar, de 32 años, se formó en Danubio y muy joven partió al Real Madrid. Luego, tuvo una prolongada carrera en Europa, hasta que retornó al país a comienzos de este año para reforzar al Auri Negro. No inició la campaña como titular, pero tuvo buenas presentaciones. Jugador de carácter, buen físico, técnica de marca y juego aéreo en las dos áreas. Piquerez tiene solo 21 años, pero ha disputado copas internacionales con Defensor Sporting, club donde surgió y también partidos con las selecciones juveniles. Así, igualmente, es el de menos experiencia. Por otro lado, tenemos a Christian Badogs. Con sus 35 años, tiene sobrada experiencia. Jugador de selección en Hungría y con vasto recorrido internacional. Nada le va a pesar en el Clásico y eso es lo que esperamos todos. Britos es el restante debutante. A los 31 años, está en su madurez futbolística y viene de hacer muy buenas campañas en México en los equipos de León, Pumas, Querétaro y Correcaminos. Surgido en Atenas de San Carlos, el delantero jugaría apenas su primer partido como titular en Peñarol. No ha convertido en amistosos, pero quienes lo han visto dicen que anduvo muy bien. De todos modos, está para demostrar y no para que lo presenten otros. El domingo, todos juntos.